Me caen tres pilas a ver si no me llevas en la casa Voy a salir a la calle para encontrarte con alguien que tenga el valor de jurarme Me prenda fuego mi frontera, que luche contra mi marea Que cante, que cante Voy a salir de este pozo, yo voy a mirarte a los ojos Tu calor y la tierra, tu calor y la tierra Y vos que me reís, que me gusta estar feliz Es la fuerza que canta, que canta, que canta Pero a veces el miedo me atrapa, ese fuego quema mi mapa Hay extraño mirando, tengo que seguir cantando Y muchas veces la vida, donde se para y obliga Hay cosas que nunca se dicen Y por si sigue el enredo, quiero que sepa que te quiero No sea cosa que el tiempo me quite la suerte de verte nuevo Ya caminé suficiente, ya te refieres al acento Ya encontré distancia entre la gente Y con práctica soy tío, que tengo fuerza camino Y que vale la pena jugar sin que cante por siempre adelante Y vos que te reís, que te gusta estar feliz Es la fuerza que canta, que canta, que canta Pero a veces el miedo me atrapa, ese fuego quema mi mapa Hay extraño mirando, tengo que seguir cantando Hay otra vez Gracias.